Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal en este primer vídeo con mi cara y esto no es por otro motivo más que para agradeceros los mil suscriptores esas mil personas que han decidido meterse en un canal que estaba empezando que yo sé que cuesta porque ahora mismo hay muchos canales pequeños muchos canales entre los que poder elegir muchos canales grandes que ofrecen un contenido de muchísima calidad y cuesta el hecho de meterse en un canal que no conoces pues para ver sus vídeos y valorar por ti mismo si te gusta o no y por todo eso, por los likes y por los comentarios que me dejáis en los vídeos os quiero agradecer de verdad y de todo corazón esos mil suscriptores y todo el apoyo que estoy recibiendo porque de verdad que anima mucho a seguir con esto y pues me gusta mucho y es lo que está haciendo que de algo que empecé por probar pues me lo esté tomando un poquito más en serio e intente llevar cierta constancia con el canal y por eso y por todo lo demás pues os quiero dar muchísimas gracias de todo corazón de verdad que intento siempre por ejemplo contestar todos los comentarios contestar todo lo que me ponéis por twitter porque de verdad que valoro mucho todo lo que me decís e intento tomar en cuenta todas las opiniones que me dejáis bueno también aprovechar este vídeo pues para comentar otras cosas bueno también porque mucha gente, bueno ya había dicho a mucha gente cuando llegaron los mil suscriptores iba a enseñar mi cara y también porque mucha gente me preguntaba que por qué no enseñaba mi cara ni por twitter ni por otros sitios como pensando que se fueran a encontrar algo raro pues bueno ya veis que soy una persona normal y aprovecho también para comentar que tengo 22 años que es algo que me pregunta muchísima gente pues eso soy un chico normal de 22 años y no hay nada más otra cosa más que de la que quiero hablar que es de lo que me preguntan mucha gente también por twitter y yo creo que es bastante importante comentarlo y explicarlo y además yo creo que es una buena oportunidad ahora en este vídeo y es por qué he empezado en youtube pues este canal empezó de casualidad y explico por qué pues yo ya tenía canales de música desde hace bastante tiempo en youtube que lo hacía simplemente pues para enseñárselo a la gente que conozco porque yo produzco música por cierto que yo creo que ya lo he puesto en mi twitter y hay gente que ya lo sabe yo hago música que en algunos de mis vídeos se escucha música sobre todo de los primeros es música hecha por mí pues yo ya me creé unos canales de youtube para subir esas canciones enseñársela a mis amigos, enseñársela a la gente, bueno sin más no tenía más misterio y bueno pues también hace muchísimo tiempo me creé un canal en el que hacía vídeos con un juego que no voy a decir cuál, hace muchísimo tiempo, 4 años y ponía música subí como 4 vídeos y yo creo que esos 4 vídeos 2 los han borrado precisamente por copyright pero bueno, sin más, bueno eran chorradas ¿por qué he empezado con este canal más en serio? pues a ver, fue de casualidad como ya digo empecé a jugar a un juego que es el primer juego que está en el canal y jugaba con gente, entonces necesitaba un buen micro porque el que tenía era muy muy malo y se escuchaba fatal entonces un amigo que se lo comenté pues me dijo mira pues yo te puedo conseguir unos cascos con un micro y bueno me lo trajo empecé a jugar con gente, se oía bien me gustó, más o menos estaba contento con la calidad con la que se oía el micro y dije bueno porque no se me da mal el juego voy a probar a grabarlo porque además no hay muchos vídeos en youtube yo creo que es una buena oportunidad pues me probé grabándolo, no me disgustó como quedó hombre obviamente yo creo que estoy más contento como van quedando estos últimos vídeos pues porque ya cojo más confianza, más soltura y todo pero me gustó y lo subí a la gente tampoco le pareció mal y dije pues bueno voy a seguir subiendo, voy a seguir subiendo y me acabó gustando me gustaba la verdad lo de subir vídeos y dije bueno pues voy a probar otros juegos porque yo siempre he jugado muchísimos juegos y no voy a subir solamente un vídeo al canal porque al final me acabaría aburriendo entonces pues empecé a subir otros juegos fue gustando, o sea a mi me gustaba, cada vez me gustaba más y pues hasta aquí que hemos llegado a los mil suscriptores y de verdad que estoy contentísimo, os lo quiero agradecer de todo corazón no sé hasta dónde llegará esto porque ya digo que esto fue por probar hace cuatro meses no tenía ninguna intención porque bueno siempre como que me lo había planteado lo decía como en broma porque yo siempre he seguido bastante YouTube pero lo decía como en broma y no me lo planteaba totalmente en serio porque decía bueno yo no sé si valgo porque es una de las cosas que uno de los mayores miedos que tienes cuando empiezas en esto no sabes que va a pensar la gente no sabes si le va a gustar lo que haces no sabes si le va a resultar agradable tu voz a lo mejor dices que tienes una voz muy desagradable siempre para comentar videojuegos o eres malísimo jugando y comentándolos peor todavía pues siempre tienes cierto miedo entonces pues nunca me había atrevido a dar el paso y bueno pues fue por probar y me ha gustado he ido de hecho invirtiendo un poco en mejorar la calidad del canal pues por nosotros y por mi porque a mi me gusta subir unos videos que estén más o menos decentes y con los que me sienta yo luego a gusto y bueno yo creo que poco más bueno quiero sobre todo que me dejéis vuestra opinión siempre lo agradezco mucho se me olvida muchas veces en los videos decirlo pero me encanta que dejéis comentarios y que me deis vuestra opinión sobre el video porque de todos esos comentarios siempre puedo sacar cosas positivas cosas que mejorar y cosas de las que aprender y también pues siempre me gusta conocer vuestra opinión porque en el fondo esto los videos los hago yo pero los hago para los suscriptores entonces espero que les gusten y espero que me dejen su opinión sobre qué les parece yo se lo agradezco mucho también que os parecería ver más videos con mi cara bueno está claro que haré lives 2.0 jugando a videojuegos eso ya lo anuncié por twitter y era mi idea con la webcam haré videos en los que se me verá jugando pero se me verá la cara en un rinconcito de la pantalla y podréis ver mis expresiones en directo y cuando me pego esos sustos porque soy un cagón ya lo habéis visto en los videos cuando me pego esos sustos pues lo podréis ver pero también pues si queréis ver algún otro video a lo mejor pues respondiendo preguntas que es una idea que ya tenía pero de momento soy consciente de que no creo que haya mucha gente que me quiera hacer preguntas entonces bueno más adelante está claro y explicando más cosas pues no a mí me parece bien para que me conozcáis más y resolver todas esas dudas que a lo mejor podáis tener sobre mí o sobre el canal otra cosa que quiero aclarar es el especial mil suscriptores que no sé si estará subido ya o estará subido después pero más o menos estarán a la vez el mismo día es mi intención si mi internet no lo permite porque los que me sigáis en twitter ya sabréis que que mi internet a veces no me lo quiere permitir pues será un video de 3 minutos en el que bueno es un video de 3 minutos en el que está compuesto por es mi música lo que suena por cierto porque si alguien a lo mejor tiene duda de dónde es esa canción pues esa canción es mía además la podéis descargar gratuitamente porque dejaré el link bueno un poco de spam pero bueno la podéis bajar gratis y es un video que es de 3 minutos y a lo mejor habrá gente que dirá jolín un video de 3 minutos es tampoco currado no todo lo contrario yo creo que es bueno yo creo no es sin lugar a dudas el video que más me ha costado hacer de todo el canal en cuanto a tiempo y por qué porque aunque sea un video de 3 minutos perdón si estoy un poco nervioso me toco mucho el pelo o lo que sea porque no estoy acostumbrado a hacer videos con mi cara y de verdad que estoy un poco nervioso o si me muevo mucho estoy consciente o que estoy un poco a lo mejor encorvado bueno intentaré solucionarlo para los próximos videos lo prometo vale pues como decía es un video de 3 minutos pero que como veis si os dais cuenta está compuesto o estará compuesto cuando lo veáis está compuesto de de pequeños trozos y cada uno de esos trozos pertenece a un video a lo mejor de 25 minutos un video que ocupa a lo mejor 60 gigas y no exagero que de hecho he tenido que borrar muchos porque ya mi ordenador no daba para más pues imaginaros cuando tú cargas ese video en el editor que tú estás trabajando con 15 videos o 16 videos de 60 gigas cada uno haceros una idea mi ordenador me estaba pidiendo que le matase por favor o sea me estaba diciendo que por favor cerrase eso y que le dejase respirar ya no podía me hubiera gustado hacerlo del tirón pero lo he tenido que dividir en dos partes porque mi ordenador ya no daba para más y eso que considero que tengo un ordenador bastante potente o sea haceros una idea de como era el proyecto entonces bueno habrá segunda parte y mi intención es hacer este tipo de videos cuando estos trailers para todas las series que hagan el canal bueno todas no siempre que el juego siempre que el juego lo permita habrá juegos obviamente que los jugaré pero no dan para hacer un trailer como da a lo mejor pues el que ya está en el canal pero sobre todo si os gusta claro yo quiero recibir vuestra opinión ver si os gusta para saber si os parece bien que haga eso con otras series con otros juegos y demás siempre lo que me digáis está claro que lo voy a tener muy en cuenta pero yo de verdad que espero que os guste porque lo he hecho con todo mi cariño de hecho me ha gustado muchísimo hacer ese video a mi me encanta el resultado y espero que a vosotros también ya digo que aunque parezca que son 3 minutos es bastante trabajo sobre todo comparado con los otros videos que hay en el canal y espero que os guste de todo corazón porque es para agradeceros si me lo he estado trabajando estos días es para agradeceros precisamente eso los mil suscriptores y toda la confianza que habéis depositado en el canal pues eso ya poco más deciros espero vuestros comentarios vuestra opinión para saber como continuar como ir enfocando todo y pues nada más muchísimas gracias por los mil suscriptores nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!